¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a analizar el nuevo Pokémon que salió hace unos días Pido perdón porque no he tenido tiempo para nada Para hacer vídeo, para hacer directo, no he podido, lo siento Pero es que he estado mal de la garganta y además tenía mucho curro, ¿de acuerdo? Así que, ahora sí, vamos a hacer ese análisis que me lo habéis pedido Me habéis dicho ¡Eco! ¿Por qué no analizas a este Pokémon nuevo Bellybolt? Pues hermanos, vamos a hacer un análisis Y también vamos a ver algunos leaks que han salido estos días Y que por alguna razón, pues, me he saltado Así que, sin más dilación compañeros, let's go Pues aquí tenéis a nuestro amigo Bellybolt Es esta cosa de aquí, compañeros, que parece un Pou Pero de color verde, es que es exactamente igual Yo alucino, cada vez más feos hermanos Y es de tipo eléctrico puro Yo pensaba que era también psíquico, pero parece ser que no Eléctrico puro Y cuidado porque con sus habilidades, este Pokémon puede tener algo que decir en el competitivo Tiene electricidad estática Que está, pues bueno, ya la conocéis todos Y no es muy utilizada en realidad, salvo que no tengas otra Y tiene la nueva habilidad Dinamo Que ahora vamos a ver Y ojito con ella Porque... Cuidado La verdad es que cuidado Vamos para abajo Y vemos aquí, pues, hombre Que nos cuenta un poco sobre el Pokémon Que carga electricidad con la tripa Y que la expulsa por estas protuberancias Que no son los ojos Los ojos son esto de aquí Que, bueno, pues, ok Me sirve, no sé por qué tiene ojos que no son ojos Pero vale Y vamos con la habilidad Dinamo Que es la primera vez que aparece Es nueva completamente El cuerpo de Bellybolt Se carga de electricidad Al recibir daño Lo que potencia su siguiente movimiento de tipo eléctrico ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando recibe un ataque A priori, tanto especial como físico Se activa la habilidad Y te pone como a más uno En ataques de tipo eléctrico Cuidado porque dices Bueno, pero claro Te tienes que recibir daño Este Pokémon es como grande No parece que vaya a ser muy rápido Cuidado, cuidado Porque la mecánica de esta generación Consiste en potenciar el stab Y si este Pokémon Que es de tipo eléctrico Se puede poner a más uno Solamente con un golpe Eso quiere decir Que si lo telacristalizas Al tipo eléctrico Y estás a más uno En movimientos de tipo eléctrico Es como si tuvieras El stab por 2,5 Es una absoluta barbaridad Y este Pokémon Si lo pones Scarf O algo así Imagínate que lo metes al cambio Prediciendo un fake out O algo así Y le pones chispazo En combates dobles Claro, estoy hablando De competitivo VGC ¿Vale? El competitivo oficial de Pokémon Y le metes chispazo A más 2,5 Con telacristalización De tipo eléctrico La madre que me trajo Del cordero Y de todo Compañeros Este Pokémon Puede verdaderamente Destrozar Solo con un chispazo Y no te imaginas ya Si paralizas o algo Ya eso es una absoluta locura Veremos Porque esa combinación De telacristalizarlo Al tipo eléctrico Más el golpe Que te puedan dar Etcétera, etcétera E imagínate E imagínate si te lo das Con un aliado Rollo un Sucker Punch O algo así Bueno, 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 bueno Este Pokémon Puede pegar Verdaderos destrozos Así que Habrá que tenerlo en cuenta Y se va a probar seguro En el competitivo Bueno, habrá que ver Obviamente sus stats ¿Vale? Cuando tengamos stats De los Pokémon Que vayan saliendo Haré análisis Mucho más exhaustivos Y un detallito Que se había pasado Sobre este Pokémon Es que parece ser Que puede tener Pre-evolución Hermanos Es Al fin y al cabo Es un Pokémon Que parece grandote Probablemente tenga Una pre-evolución La verdad No sé si esto es oficial Si se ha filtrado Si lo dijo Q En algún momento Ya se me escapa La información ¿Vale? Pero en la Pokédex Que tenemos de referencia Consideran que puede haber Una pre-evolución Y eso No está mal Vamos ahora Con filtraciones De Riddler Tenemos aquí Que nos habla De los dos Pokémon Legendarios De las generaciones De esta generación Que es Coraidon Y Miraidon Que dice Que ve una Relación Con Groudon Y Kyogre Pero hablando En el tema De batalla No en el tema De sin contar Los primal Se refiere solamente Que se parecen En el aspecto De las batallas ¿Qué quiere decir Esto compañeros? Pues que seguramente Tanto Coraidon Como Miraidon Hagan algo similar A lo que hacen Kyogre y Groudon Kyogre y Groudon Ya sabéis que ponen Climas en el campo ¿No? Cuando entran en combate Pues es probable Que Coraidon Y Miraidon Pongan algo En el campo No sabemos Si será un clima Si será algo de Pues imagínate Que mete Tailwind O que meten Algo así Para el campo Y que sean muy influyentes En el competitivo Mucho cuidado Porque estos Pokémon Ya se dijo En su día Ya lo dijo Pokémon Que iban a ser De los más potentes De los legendarios Más fuertes De todos De absolutamente Todos Mucho cuidado Porque me veo Que van a estar Incluso Baneados Espero que no Porque me apetece Probarlos Seguimos con Riddler Y con un par de preguntitas Que nos ha hecho Bastante interesantes La primera es ¿Quién causó El fenómeno Paradox? Y nos da Cuatro opciones Uno Los profesores Dos Arben Tres El tercer legendario Y cuatro Los Pokémon De las cajas Que serían Coraidon Y Minaidon La respuesta ganadora Del público Es el tercer legendario Ya Riddler Muchas veces Nos ha dicho Que ese tercer legendario Parece tener Bastante que ver Con el fenómeno Paradox Aunque se guarde Para el DLC Y todo eso Lo cual es como Un poco raro Pero bueno Lo dice él Y él es el que Bueno Que todo el mundo Tiene que creer Y lo que yo he votado Es los profesores Que es la segunda opción Que ha salido casi más votada Porque me gustaría mucho Que fuera algo creado Por humanos O transformado O provocado Por los humanos Me gusta que tengamos Influencia en el desarrollo De los Pokémon A pesar de que es un poco Turbio La verdad Y la segunda pregunta Que nos hace es ¿Cuál es la verdad Del fenómeno Paradox? Es decir ¿Qué significa ser Un Pokémon Paradox? ¿Un Pokémon viajero del tiempo? ¿Un mundo paralelo? ¿Una coincidencia sin más? ¿O una imaginación? ¿Un Pokémon imaginario? Pues hermanos La respuesta ganadora Es un mundo paralelo Y es lo que yo también voté Porque la verdad Es que me gusta Que haya Universos paralelos En Pokémon Que ya se ha demostrado Que hay hasta cierto punto Por tanto Puede que sea exactamente eso La segunda más votada También es Los viajes en el tiempo Ya que a priori También tienen mucho que ver Con el juego Huele a que va a ser esta La verdad La que ha votado el público Yo creo que Tiene toda la pinta Ya veremos cuando salgan Los juegos Pero me mola La verdad Seguimos con más cositas Parece ser que Los Pokémon de tipo bicho Van a estar Todos conseguibles En la fase temprana Del juego Por tanto No tiene pinta Que ningún Pokémon De tipo bicho Vaya a ser muy fuerte Nunca lo han sido La verdad Pero Digamos que Para que puedas usarlos Durante el juego Quiere decir que Si están al principio Van a ser medianamente Moderados Chicos Y luego nos dice Malas noticias Para los fans De Bueno Esto es el sulfato De cobre Creo Si no me equivoco Pero se refiere Al Pokémon Roca de sal Es una sal Al fin y al cabo Y bueno Se refiere al Pokémon Roca de sal Que ya se filtró En el trailer Hace Dos Hace tres trailers Y dice que Aparece en la parte Final Del juego Y eso es malo Porque a mucha gente Le ha molado ese diseño Y bueno Pues se ve que Va a estar Bastante tarde Y otro Pokémon Que va a estar tarde Y que No tiene pinta De que podamos conseguir Al principio Es obviamente El pseudo legendario El dragón Hielo Riddler nos confirma Que va a ser tarde También Eso es obvio Eso siempre ha sido así Los pseudo legendarios Al fin y al cabo Aparecen al final Porque si lo coges Al principio Pues suipeas Así son las cosas Compañeros Vamos con más cositas Riddler nos confirma Que ninguno De estos Pokémon Va a estar En los juegos De Escarlata y Púrpura De acuerdo Van a ser los monitos Va a ser Zepstraika Va a ser Libani Suana y Duklet Jupa Ojito con Jupa Aquí está el perro Que no lo estáis viendo El perro Bueno no lo estáis viendo Como se llama este El que tiene un defensa Tocha Ni me acuerdo Luego tenéis a Tucanon Que tampoco Una pena Porque este Pokémon La verdad es que está Muy poco utilizado Y Minior Todos estos de la quinta generación Cancelados compañeros No van a aparecer Bueno No ha dicho eso Pero la gente está entendiendo Que tiene que ser eso ¿Vale? Porque ya Como que estaba sonando En el ambiente De acuerdo Seguimos con más cositas Y esta filtración Es bastante top Y es que la evolución De Smolif Además de ser humanoide Tiene como brazos Como si fueran ramas Es neutral Ni parece una mujer Ni parece un hombre Parece ser que es Pues eso Un humanoide Pero árbol Lo cual se agradece Que no todo Tienen que ser mujeres Tiene que ser un planta Pues es una planta Es lo que hay compañeros Y ojito Porque nos confirma Que su paradox Favorito Es el que sería El Volcarona Futuro ¿Vale? Aunque no es tipo bicho Volcarona si lo es Pero la evolución No es tipo bicho Cuidado con ese Pokémon Que tiene una pintaza Brutal Una polilla futurística Cuidado Yo quiero verlo Sinceramente Más cositas Ojito Porque parece ser Que nos han ocultado Una evolución De starter En estos carteles Del juego De un trailer De uno de los trailers Que ya han salido Nos lo han tapado Compañeros Dice que es demasiado pronto Para que lo veamos Así que Parece ser que todavía Hay más cosas Que debemos saber Antes de ver a los starters Pero lo han debido tapar No sé si es que han cambiado Alguna de estas vallas publicitarias O que estaba en esta de aquí Que no se llega a apreciar ¿No? En lo que sería el completo Porque ahí parece haber Otra valla Y no sé si es que estaría por ahí O pues una de estas La han cambiado solo para el trailer O alguna cosa del estilo Y por último Ya para terminar Compañeros Nos confirma Que la banda sonora De Lono El líder de gimnasio Que se mostró Junto al Pokémon Pou Este asqueroso Tiene una banda sonora propia Y que parece ser Que igual que en Pokémon Blanco Y Negro Dos Todos los líderes de gimnasio Tienen cada uno Su banda sonora Si recordáis En Espada y Escudo Los líderes de gimnasio Eran todos el mismo tema Y en muchos otros juegos Pero en Blanco y Negro 2 Ya era así Que cada uno tenía su banda sonora Y vuelve Lo cual Me gusta compañeros Porque al fin y al cabo Cada líder de gimnasio Tiene su personalidad Y al tener su personalidad Eso quiere decir que Una banda sonora Que acople todo eso Que te dé ambiente Es bastante good Compañeros Claro que sí Y hasta aquí el vídeo hermanos Espero que os haya gustado Si es así Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao